Ante el nivel de accidentalidad que hay en el país, es importante que todo trabajador que resulte involucrado en los hechos sepa en qué consiste la responsabilidad de las contratas y los subcontratas en dichos accidentes laborales. Nosotros tenemos en la ley 618 los artículos 34, 35 y 36 donde nos clarifican bien las responsabilidades. Aquí nos dice que si el principal contrata a alguien y ese contrata no tiene, por ejemplo, inscrito a sus trabajadores en la seguridad social, él se hace solidariamente responsable por los gastos y todo lo que conlleva el accidente laboral. Y si ese contrata subcontrata a otra persona, de igual manera se tiene que hacer responsable el contrata y si no puede cumplir con esos elementos, esos requisitos básicos que es la atención médica o resolver algún problema de indemnización que exista en ese accidente laboral, la contrata se hace responsable. En el caso que ninguno tenga, el principal se hace responsable. Eso lo podemos analizar ahorita con un accidente que pasó en carretera donde hay dos vehículos pesados y un vehículo particular que colisionan. Entonces ahí estamos viendo que hubo un fallecimiento de una persona. Este fallecimiento de esta persona, si es trabajador y anda en función del trabajo y sucedió el accidente, él tiene el recurso del artículo 121 sobre la indemnización de 620 días de salario. Y aquí en la aplicación correcta vemos que si esta persona, el empleador de esta persona no tiene con qué cubrir, entonces el contrata necesita buscar los recursos para cubrir esa indemnización. En caso contrario que el contrata no tenga, el principal que es la marca o la empresa que contrató a ellos tiene que buscar cómo cumplir estos requisitos legales, o sea, cubrirlo de manera solidaria como lo indica la ley. El especialista en higiene y seguridad ocupacional dio a conocer qué pasa en el caso de un tercero que resulte involucrado. Podemos también ver si la persona no tiene ningún tipo de relación en el accidente, sino que era un peatón, un trasuente que tenemos en la vía. Entonces, de igual manera, las licencias profesionales nos exigen, según la ley 431, un seguro para terceros y ahí tiene que ver y responder por lo que pasó con esta persona. Recuerden que la ley 431 nos dice que todo trasuente o el peatón siempre va a tener preferencia en cualquier situación. Entonces, si hacemos estas consideraciones, ese seguro para terceros del conductor, que es una licencia profesional, tiene que cubrir los gastos y lo que conlleva el fallecimiento o la lesión a un tercero. Noticias 12 Darlen Tellez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!